Sin embargo, hubo un momento en el que se generaron diversas inquietudes y diversas inconformidades en el interior del Partido Acción Nacional y eso provocó que la mayoría de los militantes se refugiaran en otras siglas como fue en el caso del Partido Nueva Alianza Oaxaca. Este último ganó aquí en el municipio de Asunción Cuyo Tepeji. Sin embargo, pues hoy la ciudadanía tiene la oportunidad, según lo que hemos escuchado acá de los habitantes de esta población, es que tienen la posibilidad de recuperar este bastión panista que tenían aquí en Asunción Cuyo Tepeji. Y como verán, van en una coalición del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. A veces no son los partidos, no son las siglas de los institutos políticos, sino más bien es la persona. Tratamos de buscar la información en cada una de las poblaciones y es así como podemos darles una opinión. Pero la mejor decisión la toman ustedes el 2 de junio cuando tienen la credencial en mano y van a las urnas y ahí eligen al candidato de su preferencia. Porque los municipios requieren de trabajo, requieren de desarrollo. Es muy importante que la ciudadanía analice y reflexione su voto. Soy Álvaro Medina Sánchez y les deseamos una excelente tarde.